Con la llegada de la nueva generación del Nissan Kicks 2025, la marca japonesa prepara una estrategia para seguir manteniendo uno de sus modelos más exitosos en México, el Nissan Kicks pero de primera generación. Cuando se introduzca la nueva generación del Nissan Kicks 2025 a México y a otras partes de América Latina, lo más lógico sería pensar que el modelo anterior sería descontinuado, pero puede que no sea así. Nissan podría darle más tiempo de vida al modelo anterior. Ya vimos que para la marca, esto ha sido muy común con modelos anteriores, así que para que puedan convivir ambos modelos y el actual Kicks siga estando vigente, este modelo de primera generación podría ser renombrado ahora como Nissan K-Drive. Todavía no es seguro si K-Drive será su nombre oficial, pero para distanciarlo de su nueva generación, podríamos esperar una reducción en su equipamiento, con menos versiones para reducir el precio inicial y este sea más atractivo para el público. Esta estrategia tiene mucho sentido, en México y otros lugares de América Latina. Es un vehículo que tiene buena aceptación por parte de los consumidores, y Nissan ya nos tiene acostumbrados a prolongar la vida de sus modelos, aun y cuando estos modelos ya han sido obsoletos, y la nueva generación si bien es un producto interesante, seguir manteniendo la generación anterior le seguiría dando gran participación en el mercado. Podríamos esperar unos pequeños retoques en su exterior para lucir más actualizado, lo más probable es un pequeño rediseño frontal para que pueda lucir un poco más vigente por algunos años más. En el interior, podremos encontrar el mismo nivel de equipamiento similar pero un poco más básico. Seguiría manteniendo el mismo panel de instrumentos de 7 pulgadas y pantalla táctil de 8 pulgadas. Los cambios más probables serían nuevas vestiduras y retoques en el tablero. En el apartado mecánico seguiría manteniendo el mismo tren motriz. El motor de 1.6 litros de 118 caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque. Acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades o una automática CVT. Ahora que saben esta información, nos gustaría conocer sus opiniones en los comentarios.